Bienvenidos a este espacio que hoy vamos a dedicar a la belleza más en concreto vamos a hablar de la mirada para ello nos acompaña el doctor fernando barragán director de la prestigiosa clínica barragán doctor fernando barragán bienvenido hola buenos días un placer tenerle como siempre en este programa para hablar de los múltiples tratamientos que tenemos a nuestro alcance pero como he dicho en la introducción hoy vamos a hablar más en concreto de la mirada como de importante es cuidar esa mirada y además ahora en concreto que no se nos está quitando las mascarillas bien hablando de la mirada parecería que nos vamos a entrevistar un oculista un oftalmólogo no nos referimos a esa mirada nos referimos a la expresión de los ojos a eso que cautiva tanto en las mujeres y también porque no en los hombres hacia las mujeres que existe la expresión de los ojos es las partes del rostro más importantes porque se dice lo he dicho muchas veces pero no me canso de decirlo de que dicen que la cara es el espejo del alma y yo digo que los ojos son la ventana por la cual uno se asoma a ver el alma de las personas la mirada dice mucho sobre la personalidad de alguien y nos hemos acostumbrado ahora con el tema de la pandemia a ver sobre todo la mirada los ojos que es lo que queda libre usando la mascarilla entonces este con esto yo he hecho una comprobación particular he comprobado que la mayoría la gran y hablo de las mujeres también podría ser los hombres pero es que yo me fijo más en las mujeres que no que los hombres pero lo uno no quita lo otro también los hombres este tienen la belleza en la mirada bien entonces estaba comprobando que con el uso de la mascarilla lo que he podido apreciar es que la gran mayoría yo diría que hasta un 90 por ciento de la mirada de las mujeres es bonita es muy raro que viendo una mujer con la mascarilla no luzca en mayor o menor medida bella es lo más frecuente es raro que no sea así cuando se quita la mascarilla el resto de la cara puede o no acompañar esa primera impresión que uno ha tenido a través de la mirada pero esa primera impresión la da la mirada y sin mascarilla pasa lo mismo cuando uno conoce una persona en lo primero que llama la atención lo primero que uno se fija es en los ojos la mirada eso es lo primero que uno ve de ahí la importancia de que esté lo mejor posible aquellas personas pues que cuidan de la estética y cuidan inclusive de esa capacidad de hechizarlo verdad cuiden su mirada que afea a la mirada fundamentalmente dos dos elementos ahí en la sección de los ojos que estropean ese efecto de belleza o de insinuación son por un lado la piel el exceso de piel en los párpados superiores que se acentúa en los extremos a veces en grado muy importante que llega hasta apoyarse en las pestañas y a veces hasta dificultar un poco la visión pero en todo caso se da también sí sí pero en todo caso aún en los casos leves ese acumulo de la piel en la parte externa del párpado superior da expresión de tristeza yo he puesto un ejemplo que ya lo he dicho alguna que otra vez de estos este emoticones que están de moda ahora esas caritas anaranjadas que expresan que expresan valga la redundancia expresiones sentimientos y cuando una de estas caras anaranjadas estos emoticones expresa tristeza que tiene en los ojitos son dos rayitas hacia abajo eso indica tristeza y ese es el efecto exacto que hace el exceso de piel aquí como poco de una expresión triste a la cara totalmente bien esto vamos a hablar también del otro las bolsas eso en el párpado superior en el párpado inferior aparecen estas bolsas que yo no me he decidido todavía quitarme quizás porque me falta ese punto de coquetería que dan esa expresión a la cara abotargada cansada una expresión este en este caso no triste sino sí de abotargamiento de cansancio y de vejez obviamente de vejez porque con los años se va pronunciando es decir estas bolsas que pueden iniciarse muy precozmente a veces este antes de los cuarenta años comienza incluso a los treinta y tantos y puede ser genético también es que todo es genético en realidad somos la consecuencia un mosaico de unión de genes bien entonces este y estas bolsas producen ese otro efecto a veces se combinan los dos problemas de exceso de piel del párpado superior y las bolsas en el párpado inferior hay un tercer elemento que no he hablado que es lo que rodea a los ojos que son las arrugas que se producen aquí en los lados que son las vulgarmente conocidas como patas de gallo incluso las arrugas en la piel propia además de las bolsas las arrugas en la piel del párpado inferior todo esto les figura altera envejece y afea la expresión de la mirada que como dije al principio de esta charla es uno de los elementos más bonitos en un rostro porque más atrae el rostro que más esté magnetiza la mirada entonces todos estos elementos que yo he dicho que están más o menos alterados tienen solución muy buena y muy efectiva al menos en la clínica nos especializamos bastante en este tema hacemos mucho mucho tratamientos de embellecimiento de los ojos o la expresión de la mirada se podría decir que están especializados casi te podría decir que sí por el nivel de cantidad que hacemos de estos tratamientos tanto quirúrgicos como con procedimientos no quirúrgicos como los láseres sí podría decirte que sí tenemos un volumen tan grande y durante tantos años llevo haciendo esto muchos años muchos años quizás no lo quiero decir para que no me vean cuántos tengo muchos llevan 40 años debo decir que ya he cedido un poco el paso a la segunda generación mi hijo que es que me reemplaza para que sigamos manteniendo ese perfil de excelencia que tiene la clínica desde sus orígenes en realidad hace ya más de 40 años hasta el presente bien volvamos a la expresión de la mirada y sus correcciones cómo podemos solucionar estos problemas bien podemos solucionarlo de dos formas o con tratamiento quirúrgico o con tratamientos mediante láseres como combinación de láseres el láser de plasma para quitar las arrugas para quitar el exceso de piel y otros tipos de láseres como el herbio para las arrugas más finitas para rejuvenecer más suavemente la piel en qué casos unos y otros todos dirán bueno la cirugía pone cirugía quirófano bisturí ya lo creo que no es así no es así es un mito me puedo decir que por ejemplo la solución de la piel del párpado superior vamos a hablar del párpado sobre este exceso está esta carita triste que cuando además nos maquillamos se nota y en las mujeres perfecto en las mujeres no lo he mencionado el tema del maquillaje que cuando ponen el lápiz o el pincel y yo pues la piel arrugada impide el trazo correcto y el exceso de piel que inclusive se pegotea y al cerrar los ojos se ven las marcas del maquillaje por encima y por debajo de la línea porque se pliega ese exceso de piel bien decía que en este caso la cirugía puede ser incluso menos agresiva y más de más rápida recuperación que el tratamiento de plasma porque porque el tratamiento del láser provoca unas micro quemaduras que llevan un tiempo de recuperación mayor que el de la propia cirugía y con más cuidados porque hay que cuidarse del sol tanto durante el periodo inmediato a la aplicación del láser como posteriormente que se produce un eritema o un enrojecimiento de la piel que hay que cuidar mucho del sol total que igual la recuperación total de una reparación de un exceso de piel en párpado superior con el láser de plasma puede llevar hasta un mes y pico mientras que con la cirugía estamos hablando de una semana es una cirugía que se hace es común yo lo pondría para que la gente tenga un elemento de comparación pues como hacerse un empaste de una muela mucho menos que un tratamiento conducto mucho menos que una endodoncia eso se hace con un poquillo de anestesia local se hace el dibujo de la piel que sobra de cómo queremos que quede el párpado porque también no solamente quitar el exceso de piel sino darle al párpado superior y al ojo una expresión un poquito más viva más atractiva más abierta y que se dirige al canto externo un poquito hacia arriba eso lo hacemos en base al diseño que le demos por eso no es no siempre seguimos resultados según quien lo haga porque aquí está el elemento imponderable del artístico de las manos de que no solamente saca una tirita de piel sino saber cómo se dibuja cómo se traza esa tirita de piel para conseguir ese resultado de embellecimiento que queremos y hay que ponerse en buenas manos no por eso es tan importante bien tú lo has dicho en buenas manos lo cual no quiere decir que sean exclusivamente las no es técnica barragán evidentemente hay mucha gente que lo hace bien pero quien lo haga que elija quien lo hace bien a eso me refiero a quien lo hace bien y que no hace mal como en cualquier actividad o en cualquier profesión en la vida bien entonces vamos a las bolsas a la parte inferior ahí en nosotros al menos en la clínica tenemos dos formas de actuar o dos vías de acceso en los casos de gente joven que no tiene un excedente de piel grande abajo sino sólo el abultamiento nosotros es un procedimiento menos común menos utilizado por la mayoría porque requiere un poquito más de conocimientos y habilidad que es lo que llamamos la vida transconjuntival esto quiere decir que no hay cortes en la piel se coloca un protector en la córnea del ojo para estar seguro se vierte se da vuelta el párpado inferior y se hace un pequeño cortecito o con un láser de diésel de carbono o con un electro bisturí se hace un corte a través de ese corte se sacan los tres compartimentos grasos que son normalmente estas bolsas son tres y siempre hay que exigir que se vean las tres bolsas porque porque son tres compartimentos distintos y si una de ellas porque en ese momento no se ve mucho se deja con el tiempo aparece porque esta cirugía es definitiva quiero decir que cuando se sacan esas bolsas no vuelven a aparecer nunca más si se sacan las tres si se deja una esa va a repetir volviendo y rebobinando rebobinando hacemos entonces el cortecito en la conjuntiva o con láser o con electro bisturí sacamos las bolsas y ya está ahí no lleva ningún punto no hay ningún no hay ninguna corte visible ni puntos que sacar ni nada pones unas gotitas en el ojo durante las primeras 48 horas y nada más y los resultados son realmente muy muy buenos es una cirugía que digamos tiene una relación como ahora se acostumbra decir no una relación coste calidad o no coste beneficio muy elevada muy elevada porque no es una cirugía muy costosa es una cirugía de fácil recuperación y de resultados realmente muy buenos y además duraderos duraderos es decir por toda la vida si no contamos lo que el envejecimiento va añadiendo a la cara con el paso de los años una pregunta podemos operarnos de párpados y no de bolsas porque una persona puede ser efectivamente incluso se pueden combinar las dos sistemas que yo he hablado de quirúrgico con el de láser por ejemplo por ejemplo esta piel que sobre que cae ahí yo no tendría duda ninguna iría a la cirugía porque es más rápida de más fácil recuperación y mucho más exacta porque ahí no depende de cómo el organismo retrae esa piel que hemos tratado con el láser sino depende de cómo uno hace el dibujo y el diseño para tirar esa tira de piel pero nos encontramos que abajo como bien dices tú no hay bolsas pero está la pielcita arrugada entonces podemos combinar eso con un láser mucho más leve que no tiene esa recuperación tan larga como hablaba yo del plasma de láser que es por ejemplo el láser nervio entonces con ese láser pues podemos hacer un tratamiento en toda la zona de las patas de gallo y de la piel de párpado inferior con lo cual conseguimos un rejuvenecimiento dermatológico de esa piel que se combina con la resección o la eliminación de ese exceso de piel de párpado superior me asalta una duda los láser de airbien son muy costosos las sesiones los equipos de láser buenos modernos los verdaderos este tipo de láser porque a veces se vende como láser lo que no es láser no luz pulsado tal son muy costosos y de eso hace que digamos que las clínicas que disponen de estos equipos sean clínicas importantes clínicas que tienen un caudal un volumen de trabajo que justifique la inversión en estos equipamientos pues si le parece vamos a ver un caso de antes y después realizado por la clínica barragán en este caso que se ha hecho bien este es un caso muy bonito de lo que uno pretende en un rostro avejentado que sin que cambies la misma mujer evidentemente nadie duda que el amigo no tiene cambios sustanciales en la estructura de su rostro pero sin embargo se la ve mucho más joven esta es una combinación de técnicas es una combinación de sacar un poquito de la piel del párpado inferior hace un tratamiento con láser en el resto de la cara y un relleno de las zonas deprimidas de la cara con el concentro de lipocitos entonces esta zona de aquí que llamamos valle de las lágrimas que se ve que en el preoperatorio antes está plano y aquí coge volumen fijados en la zona de debajo de los párpados y del pómulo como ha cogido volumen ese volumen lo hemos conseguido rellenando con células grasas del propio cuerpo es lo que yo llamo concentro de lipocitos que consiste en sacar un poco de grasa del abdomen o allí donde sobre un poco se saca con una jeringa y una pequeña cánula aspirando no requiere ninguna intervención esta grasa se elabora se trata se lava se centrifuga se filtra y esas células vivas importante decirlo son células vivas no es un material de relleno que pueda después reabsorberse esas se implantan en la zona tratar en muchos planos para que sean pequeñas regueros de células de grasa que van rellenando suavemente como que se va el tejido haciendo más terso más juvenil más lozano se ve una cara mucho más lozana mucho más saludable y en esta zona en particular la permanencia de estas células trasplantadas es una vez que ya han cogido como dice la gente echado raíces nosotros decimos que se han vascularizado es definitiva ya es una es una célula viva que la hemos cambiado de un sitio la hemos puesto en otro es una vez alcanzado ya esos pasados dos tres meses ya lo que queda es definitivo y en esta zona en particular el porcentaje de grasa que se reabsorba es muy bajo o dicho de otra forma el porcentaje de las que permanecen definitivamente es alto y los resultados a partir de los tres meses ya es definitivo el resultado y como veis el efecto de rejuvenecimiento es un efecto natural suave como tú has dicho da lozanía al rostro sin alterar las facciones del paciente claro pues el caso desde luego es espectacular entonces nos quedamos con que en este caso es concentrado de lipocitos más cirugía lipocitos más esteble faloplastia superior más tratamiento con láser nervio y claro en este caso no hizo falta la cirugía para sacar bolsas porque lo que necesitaba era rellenar no no exacto ya no no tenía un exceso de bolsa sino al revés estaba aplanado por debajo de la bolsa de lo que es esta zona de aquí esta zona infra ocular y la proyección hacia el pómulo también pues vamos a hablar de botox doctor si le parece porque nos han nos llegan a la redacción muchas preguntas acerca del botox preventivo que es eso exactamente bien eso son modas que se imponen a partir de las redes sociales de comentarios y es un excelente negocio para los médicos que hacen esto yo considero que no debe hacerse el botox es una maravillosa herramienta que debemos usarla cuando es necesario entonces a una persona que no tiene ningún tipo de arruga en la frente en la patria de gala y que es lisa ponerle botox para decirle así con esto no te van a salir bien a mí en particular no me parece serio desde luego que sí que es interesante para el bolsillo del que lo hace porque claro se va a cansar de colocar votos a gente que no necesita entonces hay mucho más público para gente que no tiene arrugas más los que tienen arrugas que solamente cuando uno utiliza el voto cuando es necesario cuando es necesario cuando es necesario cuando aparecen esas arrugas de presión ese es el momento hay hay ocasiones en la medicina en que si se hacen tratamientos preventivos por ejemplo por ejemplo cuando uno hace un tratamiento preventivo tomando aspirina todos los días durante el resto de su vida para evitar el riesgo de una trombosis cuando hay problemas en la circulación de las piernas o cardiovasculares que hagan preven hagan pensar que en un futuro se puede provocar una trombosis con un resultado grave o de muerte en estos casos pues se toma en forma preventiva por siempre hay muchas este digamos actitudes de medicina que es preventiva pero poner el votos para prevenir arrugas que no existen bueno es como decir voy a operarte el apéndice para que el día de mañana no tengas una apendicitis y se acaba un apéndice sano ojo que esto también se podría llegar a hacer cuando por ejemplo gente que va destinada a la antártida y que está lejos de la posibilidad de cualquier asistencia médica en esos casos puede justificarse una apendicectomía preventiva porque le da la le da una apendicitis ahí y puede ser mortal pero desde luego que prevenir la aparición de las arrugas a mente del votos a mí personalmente en fin cada cada cual con su forma de actuar pero yo no personal prefiero guardarme una herramienta tan buena como es el votos para aquellos casos en las que voy a tener un efecto inmediato porque vamos a ver este bárbara yo puedo coger perdona no quiere decir que nadie haga esto pero se hace un ejemplo cojo un poquito de suelo fisiológico te lo inyecto y te digo ya está te he hecho votos preventivos como lo compruebas claro como no tienes arrugas vas a estar igual hay que bien entonces esto lo mismo le colocas el votos a alguien que no que no tiene esas arrugas inclusive pienso que hasta puede ser negativo porque le vas a quitar expresión es decir el votos es un produce parálisis en el músculo en fin no me quiero extender en esto porque ya te digo que lo haga haya él nosotros en la clínica personalmente hacemos estos tratamientos cuando van a ser efectivos y va a haber un resultado inmediato lo ves ahora tienes arrugas ahora no las tienes pero decir a alguien ahora no tienes arrugas y ahora tampoco claro en fin desde luego son modas desde luego me queda claro otro signo de la edad son las manchas que tratamientos tenemos para eliminar las manchas para eliminar las manchas felizmente ya hace muchos años que tenemos tratamientos para eliminar las manchas sobre todo tratamientos a base de piling químicos e inclusive láseres de muy primitivos pero actualmente existen un tipo de láser del cual nosotros disponemos de uno en la clínica con específico específico para eliminar las manchas es decir para eliminar el pigmento la melanina entonces este láser actúa sobre las manchas y las hace desaparecer yo he hecho pruebas en mí mismo y he podido comprobar que ha pasado un año y no me han aparecido las manchas no sé si mostrarlas de nuevo déjémoslo siempre estoy enseñando a mis manos porque me he hecho en una y en general bien es un tratamiento muy efectivo y ya está me da vergüenza mostrar mis manos además este tío tiene una mano vieja y una mano joven me queda claro que el tratamiento anti manchas que tienen en la clínica con láser es súper efectivo si otro signo de la edad aquí no vamos a hablar de la mirada es cuando se nos descuelga los brazos entonces tenemos un caso de antes y después operado por usted si quiere comentamos si si este es un problema de la gente a partir de cierta edad aunque a veces también se ve en gente joven que hay en la calle hablan del brazo en bandera porque vuelve así como una bandera bien esto es quirúrgico claro sí sí sobre la piel y grasa cuando es piel sola perdón cuando es grasa sola y es muy tersa a veces con el lipobasa se puede solucionar pero en este caso no entonces se hace una incisión hay que cortar y se ve hay un poco el resto de la cicatriz podéis ver que hay una cicatriz poco apreciada que cuando la piel es la adecuada al cabo de un tiempo es casi invisible pues una pequeña línea blanca que no se ve y para esta gente que la compleja mucho el no poder usar en verano o así lo puede usar pero no le gusta usar vestidos este sin mangas porque les acompleja ver cómo cuelga así la piel del brazo pues esta cirugía muy efectiva muy efectiva y además este es relativamente sencilla no trae mucho problema en cuanto tiempo es la recuperación en cuanto tiempo podemos llevar una vida normal bien en este caso que estamos viendo es aproximadamente pues está digo la forma de la cicatriz aproximadamente un mes después de la de la operación esta misma paciente si uno la ve seis meses después prácticamente no le observa casi nada como es piel blanca y la cicatriz suele ser ponerse blanca pues prácticamente no se nota nada tenemos también la otra fotografía que se muestra justo el otro lado para ver el caso si el lado contrario es que en una foto he querido mostrar el brazo en extensión estirando el brazo y en este brazo en flexión porque claro en extensión se ve mejor cuando uno flexiona el brazo cuelga más en este brazo de que cuelga más y el resultado ves que sigue siendo muy bueno incluso con el brazo así flexionado entonces me queda vamos nos queda clarísimo que la cirugía es bastante efectiva en este caso y también podría servir por ejemplo para gente que ha perdido mucho peso si es efectiva para los casos de que hay flacidez es decir descolgamiento de los tejidos por eso ya la gente con un buen digamos es un buen ejemplo lo llama el brazo en bandera porque es flojo cuelga pero con una bandera delgado no es gordo sino que es flácido es el caso ideal cuando se trata de brazos gordos quizá el lipobáser es muy efectivo también el lipobáser que es exactamente el lipobáser digamos ya es la tecnología moderna que ha reemplazado a la liposucción diría que es el 5g de las liposucciones eso consiste en eliminar la grasa acumulada donde sea en las piernas en los brazos debajo de debajo del mentón en la papada introduciendo una pequeña sonda en el tejido graso que tiene en su punto un transductor que emite ultrasonido este ultrasonido destruye las células grasas destruye quedan hechas aceite y con eso después se quita esa grasa se aspira después se aspira pero ya se aspira una grasa que es como una mayonesa muy suave muy líquida y tiene la ventaja de que es menos agresivo que la liposucción tradicional podríamos decir por eso digo que es como un 5g de la liposucción es menos agresivo es más uniforme el resultado es mejor produce una recuperación mucho mejor con menos hematoma mucho más y lo más importante de todo esto es que una vez que uno ha quitado la grasa que la ha vaciado trata la piel por debajo entonces está está este ultrasonido subdérmico hace que la piel se encoja y producimos una retracción de la piel que puede quedar un poquito sobrante cuando hay volumen bastante grande que se saca de grasa puede quedar la piel un poco floja y con la liposucción tradicional con esto tenemos la combinación de que quitamos la grasa y retraemos la piel incluso en zonas muy pequeñas como la sotobarba nosotros decimos sotobarba la gente dice papada verdad esa papadita que cuelga aquí tipo tipo pavo y eso con el hipo base queda perfecta pero perfecta se enmarca el ángulo entre el cuello y la barbilla la sotobarba y se retrae la piel eso es el hipo base para el caso de cuando ya tenemos edad y nos cuelga un poco la piel del cuello sería el hipo base o tendríamos que recurrir a un lifting habría que ver el caso cuando es el cuello el cuello propiamente porque una cosa es la papada la sotobarba y otra cosa es el cuello cuando el cuello está flojo y caído no no hay tratamientos efectivos es decir a nosotros no nos gusta dar falsas expectativas a los pacientes y que en fin venga con la ilusión de que con un tratamiento de láser va a mejorar porque así que hemos visto como en la cara mejora mucho pero en el cuello cuando realmente cuelga la piel no hay y no hay ningún tratamiento realmente efectivo que no sea el quirúrgico ahí tendríamos que ir a hacer un lifting de cuello que también hay que desdramatizarlo porque hoy la cirugía tampoco es tan agresiva como era hace unos años ni la cirugía plástica ni ninguna otra los cirujanos de experiencia en años como soy yo hemos visto por ejemplo tratar los cánceres de mama con cirugías tremendamente agresivas amputaciones completas de la mama con vaciamiento ganglional en un mismo acto grandes edemas en el brazo y hoy en día eso es excepcional normalmente el tratamiento de cáncer de mama se trata con la o la cuadrantectomía o la estirpación la tumorectomía y de sacar el tumor y después complementarlo con quimio o con radioterapia pero no nos vayamos por las ramas lo que te quiero decir es que la cirugía es mucho menos agresiva entonces cuando hablamos de un lifting ahora no hay que pensar en esos lifting que se hacían hace 30 años que eran muchísimo más invasivos y agresivos de lo que es un lifting hoy en día sino que hoy en día con un lifting podríamos llevar una vida normal en una semana en una semana y los resultados realmente no sé si hoy vamos a hablar de eso pero los resultados son impresionantes yo invito a que visiten nuestra página web en la clínica clínica barragan punto es y vean ahí en tratamientos de rejuvenimiento facial en lifting resultados de antes y después veréis que son realmente llamativos vamos a hablar pero hablaremos en otro en otro programa porque nos hemos quedado sin tiempo hablando de la mirada de los brazos en bandera ya ha concluido el tiempo un placer tenerle aquí como siempre aprender de su sabiduría y de todos esos consejos y tratamientos que tenemos para para ser más guapos y a todos ustedes pues le recuerdo que la primera consulta es gratuita que pueden llamar al 913 00 23 55 repito 913 00 23 55 o también pueden visitar su página web clínica barragan punto es muchas gracias les espero en el próximo programa